Asistir a un evento que es el lanzamiento por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas del Año Internacional de la Quina Es una ceremonia muy especial donde reconocerán a este grano andino como un aliado para luchar contra el hambre en el mundo Y habrán varias nominaciones, dentro de ellas la investidura de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia como Embajadora Especial de la Organización de la FAO para el Año Internacional de la Quina La misma designación recibirá el Presidente de Bolivia, Evo Morales Evidentemente estamos ante un desafío y una historia que sin duda nos habla pues de los grandes aportes de la cultura andina y de la cultura milenaria de la cultura andina Estamos con el Ministro de Agricultura, Don Milton Fonges Muy buenos días Ministro, gracias por atendernos y efectivamente estamos ante una fecha muy especial y de significación bastante grande para nuestro país Cuéntenos Muy buenos días Don Raúl, muchas gracias por la llamada Efectivamente mañana es la ceremonia central en Naciones Unidas donde tanto la Primera Dama como el Presidente Morales de Bolivia van a ser investidos como Embajadores Especiales de Naciones Unidas ante el mundo por el tema de la quinoa Hoy día también nosotros tenemos una serie de actividades A partir del mediodía empieza una rueda de negocios hemos traído productores de quinoa de distintos departamentos del Perú de Puno, de Cusco, de Arequipa que en este minuto están junto con el agregado comercial de Perú en Nueva York visitando los supermercados y las tiendas especializadas para ver cuál es el formato en el que se vende la quinoa y al mediodía van a tener una rueda de negocios con los principales traders norteamericanos para hacer contactos de negocios y creo que esto es de tremenda relevancia porque así nuestros productores y nuestros exportadores de quinoa descubren lo que el mercado exactamente está demandando y los estamos poniendo en contacto también con el consumidor final La pregunta es si la demanda que se generará a partir de esta declaración de Naciones Unidas un futuro sembrado hace miles de años ha argumentado Naciones Unidas sobre la quinoa será posible abastecerla con la producción que hoy tenemos en el Perú es un producto maravilloso se puede sembrar en climas muy variados resiste temperaturas adversas pero nuestra producción sigue siendo prácticamente de consumo local o me equivoco, ministro? A ver, en primer lugar la quinoa sí efectivamente en los últimos 10 años aumentó su valor de exportación en 100 veces pero esto hace que todavía nosotros solamente exportamos aproximadamente 29 millones de dólares está bastante por debajo de lo que exporta Bolivia y bastante por debajo de lo que son nuestras posibilidades efectivamente yo esta mañana temprano hablaba con uno de los productores de Puno y me decía, yo estoy temeroso porque el problema es que no vamos a tener oferta para la demanda que estamos teniendo y esto es real lo que pasa es que en el Perú también somos presas de nuestras bendiciones ¿qué quiero decir? somos un país tan mega diverso que tenemos quinoa de todos los colores y todas las variedades y los mercados internacionales lo que demandan típicamente es solamente un tipo de quinoa son ofertas estandarizadas a lo largo de todo el año nosotros estamos trabajando fuertemente en dar asistencia técnica y promover el cultivo de manera estandarizada y por eso hemos traído a los productores acá para que vean el mercado y sepan que en el comercio internacional uno parte de la demanda ¿no? Ministro, buenos días Sí, buenos días Bueno, y también lo que sí hay un mercado estadounidense bastante grande es en la demanda de quinoa pero orgánica ¿Cómo estamos en la producción de quinoa orgánica? porque ahí sí hay un nicho importante Bueno, nosotros, una de las características principales de nuestra quinoa de nuestra quinoa altondina es que es orgánica acordémonos que la quinoa se produce en el Perú principalmente en la sierra si bien ahorita hay algunos intentos en costa ya de una agricultura más empresarial pero en la sierra recordemos que se hace en pequeñas parcelas muchas veces que ni siquiera superan una hectárea con mano de obra familiar y principalmente utilizando la forma orgánica se usa guano de islas no se utilizan agroquímicos con lo cual estamos muy bien posicionados en el mercado internacional lo mismo que está pasando con el banano orgánico y con el café orgánico al ser productos que son de agricultura familiar de pequeña agricultura su nicho de especialización es el segmento orgánico Bueno, lo que usted menciona es muy interesante porque en realidad tenemos dos posibilidades ¿no es cierto? aprovechar de esta variedad ecológica de esta variedad biológica y al mismo tiempo también tener un cultivo de acuerdo con los mercados dígame, sácame una duda Bolivia ¿cuánto exporta? porque usted ha dicho que ahí la diferencia con el Perú es bastante fuerte el Perú exporta 29 millones de dólares ellos deben estar por el orden de los 50 millones de dólares 60 millones de dólares están entre 50 y 60 pero la pregunta Raúl también es ¿cuánto se está produciendo hoy en otros países que no son andinos? se produce quinoa en Francia, en Holanda, en Dinamarca, en Italia y van a ser obviamente nuestros competidores ante esta demanda global Así es, así es ya varios países del mundo no solamente los que usted ha mencionado sino varios otros por ejemplo yo he tenido demandas de Pakistán que quieren posicionarse en la quinoa China unos tremendos monstruos que ya tienen la quinoa y que la están produciendo acá lo importante es saber diferenciarse del resto aprovechar nuestras ventajas comparativas utilizar nuestra denominación de origen la característica de orgánico y salir a competir al mundo con todas las ventajas que nosotros podemos tener la historia y la cultura alrededor de la quinoa solamente la tiene en Perú, Bolivia y Ecuador entonces creo que estamos en una posición privilegiada para poder acceder a los mercados recordemos, yo hace poco estuve en Alemania en la fruta logística y lo que los alemanes valoran mucho ya no solamente es la calidad y el precio sino también de dónde viene si es orgánico si tiene cultura y si fue producido en las condiciones socialmente adecuadas que ellos así lo denominan bueno pues efectivamente estamos viviendo una aventura mucho más modernizada pero la misma aventura que la papa eso es lo que es maravilloso en realidad la papa ha sido una de las grandes contribuciones de los andes peruanos, bolivianos, ecuatorianos al mundo bueno pues muchas gracias ministro muy amable por esta entrevista y felicitaciones en verdad estaba cumpliéndose en la etapa clave son las 9 en punto de la mañana y vamos a reproducir por televisión y enseñaremos ahora también el twitter de la señora Nadine Heredia año internacional de la quinoa Perú el facebook el facebook es la portada del facebook de la señora Nadine Heredia quinoa y granos andinos para mejorar la nutrición de nuestros niños ahí estamos hace media hora que ha cambiado el twitter y estamos hablando de 78 mil visitantes y que por supuesto esto se va a ampliar 9 y 1 minuto de la mañana vamos a hacer una pausa